Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos el nuevo D-Rally 2.0, al cual he tenido acceso gracias a Coach Media, los encargados de distribuirlo en España, unos días antes de su lanzamiento oficial, ya que el juego se pone a la venta el próximo martes 26 de febrero de 2019. Tanto para Xbox One, plataforma en la que me encuentro jugando y grabando este vídeo, como para PlayStation 4 y PC, tanto en formato físico como digital y en varias ediciones, entre las que destaca la edición Deluxe, la cual permite tener acceso al juego 4 días antes de su lanzamiento oficial, además de incluir varios extras muy supulentos. En mi caso me encuentro jugando en una Xbox One X, plataforma para la que el juego tiene mejoras tales como el 4K y HDR, que hace que se vean de lujo. De por sí el juego ya se ve de lujo y con estas mejoras se ven mucho mejores. Imagino que también estarán disponibles, aunque no os lo puedo confirmar, para PlayStation 4 Pro. En mi caso os voy a enseñar una especie de prueba personalizada que he hecho para la ocasión. El juego incluye bastantes modos, como por ejemplo el modo Mi Equipo, que es una especie de modo trayectoria en la que tenemos que gestionar el equipo, los mecánicos, etc. Además también tenemos bastantes cosas interesantes. Tenemos la posibilidad de jugar rallies históricos, si sos fans del rally, sin duda este modo dará vuestras delicias. Además, también tenemos un modo muy interesante que sería el siguiente, que incluye licencia oficial de la FIA World Rally Cross Championship. Incluye todos los circuitos, si no me equivoco, y equipos oficiales. En este caso el que vamos a probar va a ser el modo a medida. A continuación os entro más en detalle. También tenemos contrarreloj y además tenemos modo online. ¿Qué podemos encontrar en esta nueva entrega de D-Rally 2.0? Podemos encontrar un control de por sí más mejorado todavía, unas físicas más realistas. Estamos ante un juego de simulación de rallies. No apto para los jugadores menos habilidosos ni menos pacientes, ya que requiere un aprendizaje. Si sois fans del rally y de la simulación más pura, sin duda este juego hará vuestras delicias. Os lo puedo asegurar, yo soy muy paquete, ya os aviso de por sí. Voy a jugar con las ayudas activadas que conste el que avisa a nuestro traidor. Y en este caso tengo una prueba ya personalizada, que vais a ver que nos las podemos personalizar, las podemos guardar, incluso podemos crear salas, jugar con amigos, buscar partidas online o invitar a otros jugadores a que se unan a nuestra propia partida. Lo dicho, tengo yo por aquí una partida, mi prueba. Ahí estamos, vamos a cargarla. Consta de cuatro tapas, las cuatro serían en Cataluña, en este caso, en Riva de... En Riva, en España, perdón, en Riva de ellas. Y, pues bueno, he puesto cuatro tramos, los cuatro son sobre asfalto blando, sobre, bueno, carretera, digamos. A distintas horas del día, todas en seco, para que veáis un poquito cómo cambia la iluminación, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues una vez dicho esto, yo creo que no hay más que iniciar el campeonato. Vamos a correr con un Peugeot 208, que es el que tenemos aquí, la verdad, lo he estado parando un poquito. Hay que tener en cuenta que, en función del tipo de coche con el que jugamos, es un poco más asequible. Pero aún así el juego es muy exigente, os lo puedo asegurar, ¿vale? Por eso yo, como os he comentado, estoy corriendo con todas las ayudas activadas al máximo nivel. Porque si no, no soy capaz de dar más de tres vueltas, de tres curvas, sin salirme. Pero yo creo que, para que sacáis una idea de cómo va el juego, yo, con lo que vais a ver a continuación, tendréis suficiente. El apartado visual, está, para mí es ideal, está muy bien gráficamente. Cabe decir, cabe recordar, de nuevo, que yo juego en una Xbox One X. Se ve mucho mejor, ¿no? Pero... Vamos a comenzar. Si no lo he mucho durante el gameplay, me perdonáis, pero quiero concentrarme un poco, porque si de por sí ya soy malo, si no me concentro... Voy a ser mucho peor. Bueno, vamos allá. Si no he comentado mucho durante el gameplay, disculpadme, pero es que me quiero concentrar un poco, porque es que si no... Soy un desastre. Para izquierda, uno, larga. Como os digo, el control es una delicia, ¿eh? Es súper suave, las físicas son muy realistas. Y recordad que soy un noob en esto del rally, ¿eh? En este caso, en este juego. Y recorta mucho, izquierda, cinco. Para derecha, cinco, larga. Se abre sobre rasante. Para izquierda, cinco, extra larga. Y recorta mucho, derecha, cinco. Voy a intentar enseñaros las cámaras, ¿vale? Izquierda, seis, se abre. Treinta, izquierda, seis. Para derecha, cinco, se abre. A mí esto me gusta mucho. Izquierda, seis. Ciento cincuenta. Izquierda, cinco, extra larga. Uy, al límite ahí, ¿eh? Para derecha, seis. Y recorta, izquierda, cinco, larga. Se abre. Cien. Vamos a poner esta, que va a ser lo más cómodo. Gráficamente, el juego está genial, como veis. Frena, cincuenta. Derecha, dos. Para izquierda, dos, larga. Para derecha, tres. Izquierda, cuatro. Para derecha, seis, extra larga. Sobre rasante, sesenta. Y como os he comentado, según el tipo de coche con el que corráis, se nota mucho más la dificultad o no, ¿vale? En este caso, este va muy bien. Yo lo recomendaría para practicar a los principiantes. Y treinta, derecha, tres. Se cierra. Para izquierda, cuatro, larga. Ojo, derecha, tres, larga. Se cierra, dos. Y recordar que ahora mismo juego en la mínima dificultad y con todas las ayudas activadas, ¿eh? Recordarlo para que veáis los tiempos que hacemos en los tramos y tal. Para que os hagáis una idea de que jugando en dificultades mayores, obviamente, a lo que os vais a enfrentar. Lo digo porque quiero hacer hincapié en que es un simulador de rallies muy exigente, ¿vale? Si no freno, me la pego. Tengo que concentrarme un poco, ¿vale? Con las indicaciones del copiloto porque es que si no, no voy a poder llegar bien, ¿eh? Izquierda, uno, larga, se cierra. Para derecha, uno. El sonido también está genial. Para izquierda, dos. También se nota muchísimo el tipo de asfalto sobre el que corremos, de verdad, se nota muchísimo. Han hecho un trabajo con las físicas genial. Para izquierda, cuatro, larga, se abre. Treinta, izquierda, dos. Para derecha, dos. Para izquierda, dos, larga, se abre. Derecha, cinco, larga. Para izquierda, cuatro, larga. No estoy tirando del frano de mano ahora, ¿vale? Porque no me la quiero jugar, no lo domino, ¿vale? Y prefiero tirar de... no tirar de él. Se cierra, izquierda, cinco, para derecha, uno, larga, se cierra. Se abre para izquierda, seis, extra, larga, se cierra, uno. Izquierda, dos, se cierra. Derecha, dos, para izquierda, tres, para derecha, cuatro. Sigue a la izquierda. Y cincuenta, derecha, dos, larga. Para izquierda, cinco, e izquierda, tres, se cierra, treinta. Derecha, cinco, larga, treinta, izquierda. Estoy súper concentrado ahora mismo, lo siento, ¿eh? Treinta. Izquierda, seis, larga, treinta. Derecha, tres, larga, se cierra. Ojo, izquierda, seis, sobre rasante, derecha, tres, se cierra. Para izquierda, seis, y derecha, cuatro, se cierra. Para izquierda, tres, se cierra. Treinta, izquierda, cinco, para izquierda, izquierda, dos. Para derecha, cinco, larga, sobre rasante. Uy, muy atento ahí, que casi me voy para el otro lado. Aunque ve indicación, pero he dudado, he dudado. Para derecha, cuatro, larga, sobre rasante, treinta. Derecha, seis, sigue a la derecha, ochenta. Estas carreteras se parecen muchísimo a las que hay cerca de casa donde vivo. Derecha, cuatro, se abre, sobre rasante. Para izquierda, cuatro, extra, larga. La liamos. La liamos. Demasiado bien iba. Bueno, llevo un buen tiempo, pero... Ahora cuando repare el coche para el siguiente tramo, creo que me van a penalizar, ¿eh? Suerte que no le he dado el motor, que le he dado la parte de atrás, que tampoco... Uy, podía haber pinchado la rueda, ¿eh? Eso sí. Me la estoy jugando mucho, por hacer uno en tiempo. Izquierda, cinco. Sigue a la izquierda. Crack. Derecha, cuatro, se abre. Para izquierda, cuatro, larga. Se abre, sobre rasante. Uf. Crack. Estaba mirando lo que no tenía que mirar. Derecha, cuatro, larga. Se abre, sobre rasante. Ochenta. Frena izquierda, tres. Se abre, cinco, larga. Cincuenta. Derecha, seis, sobre rasante. Eche de menos los fotógrafos que se quedaban en la curva y salían corriendo rollo Uber Rally, ¿sabéis? Seca Rally, perdón. Derecha, cinco, extra, larga. Cincuenta. He querido frenar un poco ahí porque es que se me estaba descontrolando el coche y no quería pegarme la... Sigue a la derecha. Y ochenta, izquierda, seis, larga. Cien. Venga, que llegamos. A fondo, al centro, por rasante, larga, para meta. Ochenta, y paramos. ¡Uf! Detente junto al oficial. Bueno, pues un poquito descontrolado al final, ¿eh? A ver, recordad que está en fácil. Tanto la dificultad de los adversarios de hacer los tiempos como las ayudas y todo, al máximo nivel. Vamos a... A continuar. Que voy a enseñaros una repetición, pero en este caso ha sido muy largo el tiempo. Cuando haya un tramo más cortito os enseñaré una repetición para que veáis que también los planos y todo molan muchísimo. Arriba de ellas, España. Ahora está en nublado. Ojo, es verdad, pero a otra hora del día. Para que veáis. Empieza en derecha, seis, cien. Izquierda, tres, ciento cincuenta. Un poquito chopo el coche, ¿eh? Pensé que podría repararlo antes de empezar la carrera, pero veo que no... No me han dejado. Cuatro, tres, dos, uno... Dale. Derecha, seis, cien. Izquierda, tres. Estaba pensando, oye, si pruebo la cámara esta que me va mejor... A ver si así continúo un poquito mejor. No sé yo, ¿eh? También se nota mucho la hora del día en la que corremos porque obviamente la temperatura del asfalto varía y esto hace que haya menos agarre. Aunque por otro lado también tenemos menos desgaste, así que no es mal que por quien no venga. Izquierda, tres, treinta. Izquierda, cuatro. No atajes, derecha, uno. Se abre, super rasante. Para derecha, dos. No atajes, izquierda, dos, larga. Se abre y se cierra para la derecha, cinco. Super rasante, extra larga. Ojo, se cierra, dos, larga. Cuidadito por aquí que como nos salgamos... Uf, como nos salgamos por aquí. Hasta luego, Lucas, ¿eh? Derecha, seis y recorte, izquierda, cinco. Se abre. Por cierto, en este juego no he visto que hay opción de rebobinado, ¿vale? Como hay en otros. Que hay gente a la que no le gusta nada eso. Y claro, si lo ponen, al final lo acabas usando. Y si no lo ponen, pues no lo usan, no te queda otra que jugar bien. Ya que si lo tienes, pues siempre puedes intentar arriesgar más, ¿no? Porque sabes que te queda el como tiene en la manga del rebobinado. Pero en este caso, pues no lo tenéis. Se estrecha, derecha, cuatro. Para izquierda, seis, corta, cuarenta. Derecha, cuatro. Se abre, seis. Rebora, va. Perrasante, para izquierda, dos. Maldita luz, maldito sol, tío. Para derecha, cinco, larga. Es una pena que el juego no incluya más mundiales de rally oficiales, porque no los tiene todos. Tiene unos cuantos, pero no tiene la licencia oficial para el tema del rally en sí. Pero sí que tiene varios, tiene un montón de coches, tiene un montón de tramos. España, Argentina, Estados Unidos. Pero obviamente faltan algunos. En serio, insisto, una pena. Porque hay otros juegos de rally que son la más de chapuceros. Y sí tienen la licencia oficial. Es una pena, pero bueno. Me gustaría ver la vista interior. ¡Wow! El sonido también cambia un montón, según la vista que ya llevamos. Es la mejor, es la mejor. Es que la otra es para jugar con volante. Derecha, cuatro, para izquierda, tres. Si cierra, recorta un poco. Sigue a la derecha. 50. Derecha, cuatro, 100. Izquierda, cinco. Recorta, tarde, extra, larga. 30. Derecha, cinco, pronto, sobre, rasante. Recorta, izquierda, seis. 50. Derecha, seis, larga. Recorta, izquierda, seis. Derecha, seis. Recorta, izquierda, cuatro. Para derecha, seis. Recorta, izquierda, seis. Me estoy rayando. Voy a poner esta, tío, que es... La luz molesta más, tío, pero... Hay más visibilidad. Larga, 30. A ver, la otra está guapísima. La otra cámara también, eh. Izquierda, cuatro. Recorta, mucho. Y de repente, derecha, tres. Para izquierda, cuatro. 30. Derecha, dos. Se cierra. Para izquierda, dos. Extra larga. Se abre. 120. Rasante para derecha, tres. Larga, se cierra. Y recorta, izquierda, cinco. Para derecha, tres. Extra larga. Sobre, rasante. 50. Estoy haciendo aquí la técnica de la cuneta. Rollo Takumi Fubiwara. Para izquierda, cuatro. Larga, 80. Se podría hacer, eh. Si calculas bien, pero... No me la quiero jugar. Derecha, tres. Extra largas. Cierra. 30. Y... ¿Qué me pasó? Izquierda, seis. Extra largas. Cierra, cuatro. 30. Lo he dicho, incluso para un paquete de noob como yo, el juego es tremendamente divertido. O sea, si sabes jugar, ya no me quiero ni imaginar lo divertido que tiene que ser. Y sobre todo jugando con volante, en serio. Jugando con volante tiene que ser una experiencia religiosa, como diría la canción aquella. Os lo aseguro. 50 para meta, 100. Y... He tirado un poquito de fronte de mano ahí, pero... Menos mal que el último tramo lo he salvado. Uf. Eso debería haber bastado para ganar la etapa. Un poquito hecho polvo el coche. Poquillo. Mientras no afecta el motor, todos contentos, creo yo, ¿no? Quería enseñaros cómo son las repeticiones en el juego. Aunque sea un momento, ¿vale? Vamos a ponerla un par de minutillos. Para que veáis un poquito, porque a mí las repeticiones me encantan. Nada mejor que hacer un buen tramo y luego ver la... Los FPS bajan un poquito por lo que estoy viendo en las repeticiones. Pero bueno, es lo que hay. Lo he dicho, no he probado demasiado juego en profundidad, pero lo poquito que lo he visto me ha gustado. Se nota que es un simulador exigente. Insisto, es importante, porque aunque pueda parecer fácil, siempre te queda activar las ayudas y jugar con un coche como este, en este caso, que hace que sea un poquito más fácil el juego, ¿no? Pero aún así sigue siendo exigente. Hay que estar muy concentrado, muy atento, el más mínimo fallo que puede costar la carrera. Y en este caso, hincapié de nuevo en que tengo todas las ayudas activadas al máximo nivel y que la dificultad está al mínimo, ¿vale? Por eso veis que saco tanto tiempo en verde, porque si no era muy, muy difícil. Se cierra 3 sobre puente, 30. Izquierda 4 larga, se abre para derecha, 5, 100. Me suenan un poquito las notas de... las notas del... los comentarios del copiloto, ¿no? Con la musiquita y el sonido del motor, para mí es suficiente. ¡Qué guapo, tío! De verdad, gráficamente me encanta. No es un portento gráfico, hay que decirlo, pero se ve bonito, ¿no os parece? Se ve realista. Se abre 6 largas sobre rasas... He dicho que iba a poner un minuto más de reply, pero es que creo que llevo más. Es que está tan guapo, tío. Y si hubiera conducido bien, ya sería la leche, ¿no? Pensad también, los que jugáis en PC, que en PC meterán mil mods, meterán todos los... Meterán todos los campeonatos, coches nuevos, yo qué sé. Será una locura lo que harán en PC, seguramente. Con los mods. Ya sabéis que yo soy jugador de consola. Bueno, yo creo que ya podemos... Bueno, podemos pausar la imagen, ¿veis? Es que es casi fotorrealista en algunos momentos. Entonces, vamos a continuar, ¿vale? Ya os habéis podido hacer una idea pequeñita de cómo van las repeticiones. He completado una etapa sin dañar el coche. ¡Ojo! Es verdad que yo estaba pensando, oye, aquí no he cometido ningún fallo importante, pero... Quizás he rascado un poquito la corrocería, ¿no? Al salir. O ha sido en el anterior, no me acuerdo, pero bueno. Nos quedan dos tramos más. Este será al atardecer, si no me equivoco. Y en seco también, ¿vale? Bueno, vamos a dar, ¿veis? Reparar vehículo. Cada X etapas puedes poner que pueda reparar el vehículo. De hecho, a mí me sonaba esto. Vale, yo ya le he dado a reparar. En principio, ahora cuando comencemos... ¡Ah! Reparadito, ¿eh? 50, izquierda 6, 30, derecha 2, se abre 6, larga. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Dale! 50, izquierda 6, 30, derecha 3, se abre 6, larga. Para izquierda 1, larga. Bueno, si escucháis un poquito el joystick, es que estoy contraglonteando todo el rato, ¿vale? Izquierda 2, larga. Sigo teniendo pendiente comprarme un volante. Estuve probando el de Logitech, pero no me gustó nada. Los pedales muy duros y la dirección tampoco. Tengo que mirarme otro. 5, larga, se abre sobre rasante. Para izquierda 5, extra larga. Y recorta mucho, derecha 5. ¡Uy! 60, izquierda 6, se abre... La iluminación, tío, es que está genial, ¿eh? Mira, vamos a probar las cámaras y te irees ahora. Bueno, un poquito esta y luego las otras, ¿vale? Para que veáis también cómo cambian de noche. Y en serio, insisto, con HDR... Ahora mismo estoy jugando sin HDR porque estoy grabando y la capturadora no tiene HDR. Pero cuando estuve probando el juego, en 4K con HDR, se veía de lujo. Ya sé, así se ve de lujo ahora mismo, ¿vale? Pero con el HDR hay un plus que hace que se vea muy bien. Si tenéis HDR en vuestra tele, 4K. Otro aliciente más para... Para jugar al juego en condiciones. Viste, ideal para jugar con volante. Y sobre todo, si tenéis también volante y cockpit, que eso es otra cosa, para sentaros y tal, más cómodos... ¡Buah! Tiene que ser una pasada. Ya la misma no tengo, pero es que vale una pasta. El cockpit, un buen volante al final, sale por un pico todo, ¿sabes? Pero... ¡Ups! Una vez he echado la inversión... Es lo que tiene estar comentando, que no me contendro. 30, izquierda 4, para la derecha 5. Para la izquierda 3 se abre 6 extra larga, 30. ¡Oh! Y, uff, milagro del señor. Sigue a la izquierda, para la derecha 2 larga. He notado que con esta lista conduzco mejor, ¿eh? Derecha 3 larga, se abre. Quizás es porque estoy acostumbrado. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? He sido yo. Podemos encender y apagar cuando quedamos las luces, ¿vale? ¿Veis? No me acordaba de deciroslo. De hecho, estaba esperando a que fuera un poquito más oscuro para que lo vierais. Para la derecha 1. Para la derecha 1. ¡Uff! Para la izquierda 2. Milagro del señor de nuevo. Todo en verde y no... Apenas he rozado el coche, ¿eh? Es que técnicamente no lo he dañado. Lo he rascado un poquito, la pintura, ¿no? Pero, oye... Este, este... Ah, vale. Este es otro comisario. Antes era calvo, creo. Veo posibilidades de alzarnos con la victoria en la etapa. ¿Sí? Nos queda la última etapa, que será al anochecer ya. O de noche, no al anochecer, sí. Y en seco, también. Podría haberle puesto algún tramo lloviendo, con niebla y tal. Pero para que se viera más bonito el vídeo, creo que he querido hacerlo así para que se viera, no sé. Si os gusta el vídeo y lo apoyáis, o a lo mejor os traigo otro vídeo, pues... Jugando con más dificultades, con otro coche, con otro tipo de tracción... Y con otro tipo de condiciones meteorológicas. Lo cual supondrá que me pegue una torta cada tres curvas, pero si lo pedís, lo tendréis. Empieza en 50, sigue a la derecha, para izquierda 5, para derecha 4... Ahora es importante tener luces, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1, dale. Conduzcamos a ciegas, así es más divertido. ¡No! Sin luces no se ve nada. Voy a viajar a hacer el tonto ya, porque al final le va a costar un disgusto. A ver, en una recta lo puedo hacer, ¿vale? Pero en curva... Madre mía. Como que había el sonido, en serio. Yo juego con cascos ahora mismo, 7.1, y es una maravilla también, ¿eh? El sonido. Hay otros juegos de rally que los sonidos de los motores suenan como abejas, tío. Pero aquí suenan muy bien. Supongo que estarán grabados seguramente de motores reales. Es que el control es tan fino que te permite jugar con el acelerador y el freno, y según como entras en la curva, entrar un poco deslizándote. Y eso que yo no tengo ni idea. Uno que sepa jugar, ya os lo digo, que se lo va a pasar aquí para comenzar. Estoy segurísimo. Yo, de hecho, como os digo, he jugado muy poquito a juego. Pero cuanto más voy jugando, más cómodo te sientes. Y más ganas tienes de seguir jugando y aprendiendo. Habréis visto que los dos primeros tramos eran mucho más largos, y estos que he puesto al final eran más cortitos. ¡Ay! ¡No! ¡Aliamos! ¿La aliamos? ¿La aliamos? ¿En serio, tío? ¡Dios mío! La aliamos al final. ¡Qué pena, tío! Si le dais a recuperar coche cuando pasan estas cosas, os penalizan una barbaridad. ¡Ojo izquierda 5 largas! ¡Cierra 3! ¡30! ¡Derecha 6! ¡Larga para meta! ¡80 y paramos! El último tramo lo hemos hecho en rojo porque, obviamente, lo hemos hecho fatal. Pero para que veáis que soy humano y que también cometo errores, obviamente, que no soy una máquina creada para dominar el mundo. ¡Campeones! ¡Nos lo merecemos! ¡Campeones! ¡Ey, nena! Jugando la dificultad que he jugado, si no ganaba, era para... Vamos. Bueno. Notas de etapa. Le da mucha caña al motor, ¿eh? No me extraña que tenga temperatura elevada. ¿Qué tal si para despedir vemos un poquito la repetición? A ver qué tal se ve de noche, ¿eh? Y bueno, lo dicho, a mí las sensaciones que me ha transmitido el juego han sido muy buenas. Pero, de nuevo, quiero destacar que me ha parecido un simulador en toda regla. Y un simulador muy exigente. Aunque a lo mejor en este vídeo no os lo haya parecido. Porque tener en cuenta, insisto, que tenía todas las ayudas activadas. Me gusta dejarlo claro, que yo nunca os miento como otros. No soy como otros. Tenía las ayudas activadas, obviamente. Y la dificultad de la IA contra la que competimos al mínimo nivel, ¿vale? Con lo cual, por eso he ganado con tanta facilidad. Pero, según el tipo de coche con el que juguemos, según las ayudas que tenemos activadas. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo más exigente el juego. Y eso, para los fans de la simulación y del rally, pues va a ser lo que les va a hacer disfrutar tanto con este juego. Recuerdo que se pone a la venta el 26 de febrero oficialmente. Que si no me equivoco es el próximo martes. Porque estoy grabando este vídeo unos días antes de que se ponga a la venta. Gracias al acceso anticipado que me han dado. Y bueno, ya sabéis, Xbox One, Playstation 4, PC, físico y digital. Y en veras ediciones, entre las que destaca la edición deluxe esta. Que creo que tienes cuatro días de acceso anticipado. A mí me ha encantado el juego. Lo dicho, tampoco es que lo haya probado muchísimo en profundidad. Por encima, todos los modos los he estado probando. Menos el online. Y me ha gustado mucho. Sin duda, yo lo recomendaría para todos aquellos que os mole el rally. Y sobre todo, la simulación. Ya que en consolas no hay demasiados juegos de simulación. Hay buenos juegos de conducción. Pero los de simulación y sobre todo de rally brillan por su ausencia. De hecho, en este caso tenemos las entregas anteriores del primer D-Rally que salió. Que es lo más parecido que hay a este. Y este, pues que está mejorado con mejores físicas. Una conducción más pulida, más realista. Y bueno, que a mí me ha gustado muchísimo. Poco más. Bueno, como el tramo no es muy largo, vamos a dejar que acabe. Vale, iremos despidiendo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si así ha sido, siempre podéis... Guay, ahí me comí el stop. Siempre podéis apoyar dejando vuestro like. Si hay un vídeo que tiene mucho apoyo, pues siempre puedo traer más vídeos del juego. Ya sea en otros tramos, circuitos, condiciones y metrológicas. Otros vehículos o incluso probándolo online. ¿Quién sabe? O un rally clásico que también estaría genial. Podéis suscribiros si no lo estáis activando siempre la campanita para no perderos nada. Preguntas, dudas, sugerencias, consejos. Os invito a que dejéis vuestro mensaje, que no es de vergüenza. Siempre es un placer enorme leeros y responderos. Y con esto y un bizcocho nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.